Estamos como en uno de los grandes personajes del mundo del turismo rural, pero joven, muy joven, que sigue la dinastía de su padre Luciano Sánchez, que se falleció desde la ciudad de 20, hace aproximadamente un año. Su hijo, Manuel Luciano Sánchez, está al cargo y es como está como presidente. ¿Qué tal la labor en este tiempo de un año al frente de esta agatul, de esta asociación de casas del turismo rural? ¿Qué tal ha funcionado? Bien, bien, vamos cogiendo ritmo poco a poco, nuevas experiencias, nuevos proyectos, estamos trabajando en nuevas metas, intentando realizar esto, parece que este año empezamos a tener un poco más de dinamismo en las estancias, en las casas del turismo rural, poco a poco se va recuperando lo que han tallado ya era el turismo rural. ¿Qué ofrecen estas casas rurales? Porque hay casas realmente que son un museo, son un patrimonio arquitectónico. Es un clave único, bastante original, único, porque no es lo que traemos en un hotel, todas las comunidades sí parecían a un hotel, pero un entorno único, un paraíso, un paraje natural, un clave que no puedes encontrar en cualquier ciudad, es decir, que lo encuentras en medio de la naturaleza. ¿Están repartidas las casas por todas las provincias gallegas? Por toda la geografía gallegas. ¿Por qué? La gastronomía me consta que la cuidan bastante, ¿no? Las casas. También, también, tenemos una gastronomía excepcional, todo el mundo lo dice, la zona norte a comer es única, tanto nuestros vecinos de Asturias como Cantabria y Galicia, tenemos un producto excelente, unas comidas maravillosas, todo lo que viene repito, repito y se va a encantar. Y, además, me consta también que hay una relación calidad-precio-servicio muy buena, que esto también es tentador. ¿Es así? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, ustedes lo habéis comprobado, un producto excelente, un precio adecuado, accesible, todo el mundo puede disfrutar de ello, y la verdad es que invitamos a todo el mundo a tener que disfrutar. ¿Cuántas casas hay en este momento, asociadas? Las casas hay son unas 300 asociadas, de unas 500 a 600 que hay en toda Galicia, por más o menos la mitad de las que estamos pidiendo Asturias y la verdad es que es muy contento. Amigo Manuel Luciano, por favor, invite a nuestros seguidores mundiales a que vengan a descubrir Asturias, las casas de Asturias. Las casas de Asturias rurales de Galicia, les invito profundamente a que vengan a conocer también este coraje, este entorno que es Galicia, que tiene muchos rincones mágicos por descubrir, y la verdad es que es maravilloso. Mágicas son las casas de Agatur, mágica es la gastronomía, mágico es el paisaje. Les invitamos a que vengan a descubrir a estos amigos del mundo, este lugar que es Agatur, en Galicia, un lugar, un pequeño paraíso, en lo que es la comunidad gallega. ¡Gracias!